Sacan del mar un delfín para sacarle fotos, y muere. La imprudencia humana se cobró una vida animal más. En este caso insólito, como se observa en las fotos, un grupo de personas rodeó a un hombre que tenía un delfín bebé en sus manos, en las playas de Santa Teresita, en Argentina. Este turista había sacado al delfín del mar, para tocarlo y fotografiarlo. Por ese motivo se juntó montón de gente a su alrededor, que también querían tocar al animal, y hacerse fotos con el delfín bebé, de raza franciscana. Pero el animal, tras pasar varios minutos fuera del agua, muere, tras lo que fue abandonado en la playa. Otro turista, sacó fotografías y las compartió en las redes sociales para intentar concienciar a todo el mundo, y que cosas como esta, no vuelvan a suceder.